El conato de bronca que se dio al terminar el encuentro entre Zahetas de Oro de la Jocha y San Simón en Moquegua dio como resultado que el defensa Martín Cuadros se encuentre sancionado una fecha, argumentando que fue uno de los implicados en este incidente. Con el escudo todo estoy primero ahí y bueno, soy ahorita el implicado, el cual realmente no hice nada. Sí, de repente agarré a Boquilla con el mismo arquero, pero no muy fuerte ni nada porque el arquero estaba con otra cosa. El utilero, el quinesiólogo de ellos, le metió un bolsazo a Sotomayor y así, pero como tú dices, creo que soy el único implicado y el que realmente no hizo nada. Esta situación genera incomodidad y molestia en el jugador, ya que ahora deberá estar docente en el encuentro de vuelta de este sábado. Partido decisivo entre Zahetas de Oro y San Simón en Arequipa. Una instancia y un partido en el cual cualquier jugador quisiera estar presente, pero Cuadros deberá observarlo desde la tribuna. Particularmente no me gusta porque me parece una injusticia el hecho de que me deciden a mí. Y bueno, sí, pero a seguir apoyando al equipo, si de repente no se puede solucionar esto, yo voy a apoyar ahí desde fuera, desde la tribuna, apoyar al equipo y para seguir pasando, ¿no? Porque esto no queda acá, nosotros pensamos, estamos no confiados, pero estamos seguros de que vamos a conseguir acá la clasificación. Pese a ello, el jugador confía y cree en lo que puedan hacer sus compañeros en este partido. Ello gracias a la confianza y ánimo que se ha generado en el grupo al llegar a esta instancia, esperando que pueda haber un próximo partido en el cual poder estar presentes. ¿A quién no le gusta jugar un partido de clasificación, no? Ahorita yo recién me enteré ahora en la mañana y me cayó como un balde de agua fría, pero bueno, a seguir adelante como te digo, espero la clasificación este sábado, que seguro que lo vamos a conseguir y para la próxima llave, con fuerza entrar. Además de Cuadros, también se encuentra suspendido en el equipo joyino el defensor Carlos Azpilcueta, pero en este caso, debido a acumulación de tarjetas amarillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!